Aquí estamos hoy en el aeropuerto en Colbert en la Sala Rosa esperando el vuelo a Londres y tengo que decir, este es el mejor aeropuerto que he visto en mi vida realmente, este aeropuerto se ha hecho en una manera lógica, no hay la mierda como en Alicante, Madrid o Barcelona de aterrizar y perderte y ponerte aburrido y perder tu maleta y pasar horas sin rumbo. En Corbera han hecho el aeropuerto un poco más lógico, no es un aeropuerto de mañana a mañana como en Alicante, Barcelona, Madrid. Aquí tú llegas y en menos tiempo estás en tu próximo vuelo o en el autobús o en un taxi o en un coche. Si vienes a Murcia yo recomiendo Corbera en vez de Alicante porque menos tiempo y realmente menos follón aquí tú llegas, no hay coles, no hay espera ellos hacen todo para que tú puedas llegar y disfrutar la vida para negocios o ocio en Murcia por ejemplo, estoy aquí solo 20 minutos y entre mis vuelos solo estoy aquí quizás 40 minutos en Alicante dos o tres horas. Ok, la próxima vez que vengas a Murcia para ocio o negocios, para comprar o para vender, piensas en Corbera y olvídate de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia Corbera, vas a decirte después, ojalá que hubieras sabido de Corbera antes porque en Corbera vas a matar dos pájaros de un tire vas a ahorrar dinero y también vas a ahorrar tu tiempo ok, no hay problemas vale, hasta luego, tengo que salir ahora